¡A causa de la unción! ¡El culo se apobrirá! ¡A causa de la unción! ¡El culo se apobre! Aquí no se pobre, 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 aquí no se mi mamá trae un hospital, y ella le preguntó un doctor, un traumatólogo, le dice, mire hijo mío, ¿de estos síntomas? y él le dijo, no hace la columna, porque mi mamá tenía prohibido buscar, yo le dije, no le ocurre, no juegue, no juegue porque incluso, esta de mi mamá, el estico, yo llegaba a mi casa casi llorando, no podía estar en el niño, no la arraqué entonces, ella era lo que estaba orando, yo sentí, aunque me sonaba hacer un beso aquí en la columna, así inmediatamente, yo me paro hacia atrás y le llego a Giro Yo le digo, Gillo, sentí que me sumó por el hueso así aquí, o estaba hablando así, le digo yo, yo mañana voy a ir a probar banquebol. Yo en mi casa tenía un puesto de teléfono, yo la tenía, yo le digo, mamá, mamá, la tenemos aquí, que yo digo que es un amigo que se llama Gillo, y yo le ponía una camiseta y le ponía el pantalón, y me puse a buscar banque, yo busqué banquebol, banquebol, salté, y la rodilla no me dolía, ni nada, y esto es la rodilla, se lo veía a Dios, que no se lo veía. Se lo veía, se lo veía, y se lo veía en la columna, papá, la gloria del Señor, el Padre, manténlo sano para tu gloria, tú eres todo divino, perfecto, y cuando tú haces las cosas, las haces permanentes, para el gloria de tu nombre, está hecho por tu palabra, Dios te da un aplauso al Señor. Marito.